Cuando vayas a Mendoza, un muy buen lugar para alojarse es el Camping y Cabañas El Mangruyo. Es un complejo turístico que tiene como diferentes opciones de alojamiento, porque tenés un sector de camping, que podés ir en carpa, pero también para casillas rodantes y también para motorhomes. Y después está la zona de Cabañas, que es para dos y cuatro personas completamente equipadas. Tiene una piscina espectacular y el lugar, si bien está en la ciudad de Mendoza, muy cerquita de la ciudad de Mendoza, porque están las heras, está todo arbolado, tiene dos caminitos así serpenteantes. Es muy, muy lindo lugar que realmente te olvidás, que estás muy cerquita de la ciudad y te parece que estás ahí en el medio de la naturaleza. Precioso, precioso lugar, súper recomendable. En las redes sociales los encontrás como Camping El Mangruyo y también así en la página web, donde tenés también un link para mandar un WhatsApp y consultar para las reservas, pero si no, ya te lo doy para que te lo agendes. 2-6-1-2-7-6-3-6-1-6. Camping El Mangruyo. Bueno, les había dicho al inicio del programa que nos íbamos para la provincia de Mendoza. En el segundo bloque nos íbamos para la provincia de Mendoza. A un lugar que todos lo tenemos muy visto, porque bueno, es una marca de agua, pero la imagen es el ícono de la marca. Entonces es como que lo tenemos muy visto. Y es muy agradable llegar a ese lugar y ver que tal cual como nosotros lo vimos en la foto, está ahí y es hermoso. Tuve la oportunidad de pasar una de las jornadas más lindas de mi vida, que después se los voy a contar. Es en la Reserva Villavicencio, ahí en la provincia de Mendoza. Ahí se ve el hotel y el hotel está tal cual y todo eso. Pero hay actividades para hacer. Hay lindas propuestas, no solamente ir y sacarse la foto en el hotel o recorrer los jardines, como me pasó a mí. Cuando yo fui este verano, estaban preparando también mucho de lo que vamos a hablar ahora. Por eso la llamamos a Virginia Ramírez, que es guía del lugar y que nos va a contar en detalle todas las propuestas que están ahí listas para que todos las disfrutemos. Hola, Virginia. Gracias por atendernos y darnos un ratito de tu tiempo. Hola, Gabriela. Bueno, un gusto saludarte y desde ya agradecerte por el espacio que nos estás brindando aquí en el programa. Bueno, como comentás, la Reserva Natural Villavicencio es un hito indiscutible a la hora de recorrer la provincia de Mendoza. Nosotros nos encontramos a 50 kilómetros de la ciudad capital. Es muy cerquita, claro. Sí, estamos muy cerquita. Muy cerquita y la ruta muy buena también. Está muy transitable, está perfecta para poder hacerlo. Sí, se encuentra... Bueno, la ruta está totalmente pavimentada hasta el pórtico de ingreso al Hotel Villavicencio. Y, bueno, después, con los que por ahí les gusta un poco más la aventura y la adrenalina, pueden continuar por el emblemático Camino de los Caracoles. Los Caracoles, sí, sí. Esta ruta, que es una ruta histórica, que conectó a Mendoza desde la época colonial con Chile, ¿no? Era el camino que conectaba los puertos de Buenos Aires con el puerto de Valparaíso. Y todo ese tránsito de bienes y también de personas se realizaba justamente por la quebrada de Villavicencio. Bueno, hoy ese camino es una ruta paisajística que atraviesa prácticamente las 72.000 hectáreas que conforman al área natural protegida y donde se pueden contemplar vistas increíbles de lo que es la precordillera mendocina culminando en uno de los puntos más altos de esta formación que es en la Cruz de Paramillos, a 3.100 metros de altura sobre el nivel del mar. Bueno, ahí hay una propuesta muy interesante para estos viajeros un poco más intrépidos. Y para aquellos que no, también vale mucho la pena hacerlo y conectar desde Villavicencio con la localidad de Uspallata. ¿De Uspallata? Exactamente. Un circuito realmente recomendable para realizar, sobre todo porque uno tiene la posibilidad de ver este paisaje de precordillera de dos maneras diferentes. Uno como atravesándolo, o sea, yendo por las alturas y cuando uno regresa desde Uspallata hacia la ciudad de Mendoza por la montaña, o sea, entre la montaña. Uno que siente que está así chiquitito. Pero así que bueno, ahí hay una recomendación del circuito de día completo. Sí, 100% recomendable. Exactamente. Y volviendo un poquito a la reserva, nosotros desde el 2015 venimos trabajando muy fuerte en lo que es la creación de experiencias de visita, de experiencias de valor que conecten a quienes recorren la reserva de una manera emocional y mucho más sensible con los aspectos naturales y culturales que preserva la Reserva Natural Villavicencio. Entendemos que es este lugar donde nosotros podemos generar cambios actitudinales hacia cómo nos comportamos con nuestros espacios naturales y la importancia que tienen estos espacios para el equilibrio de todo el ecosistema. Hoy en momentos tan sensibles a nivel mundial con respecto a cambio climático y entender que esto nos afecta a todos, no es que estamos por fuera, el turismo se convierte como una herramienta educativa y sensibilizadora justamente para esto, para que todos tomemos un rol mucho más protagónico en cómo nos vinculamos y nos relacionamos con nuestro medio ambiente. A partir de propuestas de disfrute, de propuestas recreativas, tal como vos lo mencionaste, nosotros avanzamos durante todo el año pasado, un momento muy crítico para el sector turístico, pero sin embargo apostando a que esto iba a pasar y que teníamos que salir mucho más fortalecidos de esta situación de pandemia, pero con propuestas de valor. Y a través de una asociación, o sea, a través de una alianza estratégica con un operador turístico local de aquí de Mendoza, llevamos adelante la propuesta de lo que es Villavicencio Park. Esta propuesta consiste en tres juegos, son juegos aéreos, básicamente una de las propuestas es un recorrido de tirolesa de más de 700 metros, de manera que uno puede disfrutar de una vista aérea de todo lo que es el sector del hotel, Villavicencio, sus jardines y capilla. Otro juego que es realmente maravilloso y que creo que es muy innovador, que es el algoritmo, este juego está montado sobre el bosque, sobre los jardines del hotel. Cuando yo fui, claro, cuando yo fui lo estaban casi terminando y se veía todo el recorrido y realmente es ir transitando de árbol a árbol, ¿no? Exactamente. El juego tiene dos niveles, que obviamente presentan una mayor dificultad, esto igualmente no hace que sea imposible hacerlo, todo lo contrario, sino que requiere un poquito más de físico, por así decirlo. Pero lo lindo de todo este proyecto, sobre todo del algoritmo, es que los juegos están montados de manera tal que no afectan al árbol en sí mismo, porque está como abrazado. Entonces uno, por algún X motivo, se tiene que desarmar ese juego, es como si fuese un armazón. Claro, no hay ningún impacto. No hay ningún impacto sobre los árboles. Y tampoco el impacto es visual, porque está todo construido en madera también y no modifica tampoco el paisaje. No, totalmente, al contrario. Es como que todo se une, ¿no? Como que queda en armonía con el paisaje sin afectar visualmente al lugar, ¿no? Eso creo que también es muy importante cuando se hacen proyectos como este, que no irrumpan sobre la arquitectura, sobre el diseño y la geografía del lugar. Y, bueno, hay un tercer juego, que es mucha adrenalina y que entendemos va a estar inaugurado para esta próxima temporada de vacaciones de verano, que es el Zip Line, o también le llaman vuelo tipo Superman o vuelo a la Delta. Ay, es genial, es genial. Es genial y son casi, es un kilómetro de descenso continuo. Así que, bueno, este sí es sumamente algo innovador, no está en ningún otro lado, así que con mucha expectativa de llegar a la temporada para que todos puedan disfrutar de la propuesta completa del Villa Vicencio Parque. Y para no ser menos, este, y también buscando invitar a que todos participen, todos los miembros de la familia puedan participar de estas actividades, próximamente, es muy probable que a principios del mes que viene, inauguremos lo que llamamos el Mini Park, que también es un juego de tipo como el arborismo, pero pensado para los más pequeños. Ah, qué bueno. También, este, generando un espacio recreativo para los más chiquitos, este, que puedan participar de esta, de esta experiencia de visita. Y, bueno, qué más contarte, Aby, porque son varias cosas las que tenemos como propuestas de la reserva, actividades como los trekking y las cabalgatas, también desarrolladas con operadores turísticos locales. Nosotros entendemos que para la creación y la generación de nuevas experiencias tenemos que hacerlos con aliados que tienen el know-how y el expertise para llevar adelante estas actividades, siempre buscando que la experiencia sea del mayor impacto positivo, tanto para el área en sí, pero sobre todo para quien la disfruta. Así que también tenemos las experiencias de trekking y de cabalgatas, todas estas actividades son con reserva previa, por ello es importante que se contacten con nosotros previamente, sobre todo porque tienen días preestablecidos de salida. Así que yo después te voy a pasar para todos los oyentes los contactos de la Reserva Naturalista Vicencio. Y hay una propuesta más muy interesante para aquellos que por ahí no vienen con vehículos, hasta aquí en Mendoza, que por ahí llegan a la provincia en forma aérea, que es el Andestrack, que es un vehículo 4x4, tipo un Unimov, que hace un recorrido por la Reserva Natural, siempre en torno a los caminos de caracoles, con la posibilidad de que todo el techo se despliega, entonces uno directamente va hacia afuera. ¡Qué divino! ¡Me encanta! Así que esto para los llamantes, además de la fotografía, es genial, porque en movimiento uno puede ir captando justamente la belleza de este paisaje. Así que, bueno, avistos un poco todo lo que tenemos para presentar, para contar de la Reserva Natural, para invitarlos a que si eligieron vacacionar en Mendoza, bueno, elijan la Reserva Naturalista Vicencio, vivir una experiencia diferente en la naturaleza, y obviamente llevarse la imagen tan emblemática que es con el Hotel Villa Vicencio. Sí, ni hablar. Bueno, imagino que debe también haber alguna propuesta gastronómica, porque tanta actividad, tanta actividad, tiene que, ¿viste? ¿Hay que resolver ese tema? Sí, sí, hay que recargar energía. Claro. Contamos con dos propuestas gastronómicas, una a cargo del Parador Villa Vicencio, que en este caso la propuesta gastronómica está orientada a la revalorización de la comida tradicional de montaña. ¡Qué bueno! Así que, bueno, aquí sugiero la carne a la olla en pan de jariza, recomendado. Y la otra propuesta, quizás para aquellos que buscan algo más tipo rápido, más unas hamburguesas, unos nuggets, también cuentan con la oferta gastronómica del Parador de Villa Vicencio Park, que funciona en la antigua sala de juegos del Hotel Villa Vicencio. ¡Uy, qué lindo! Y bueno, hay dos propuestas gastronómicas diferentes, pero bueno, también ese es el objetivo, ¿no? Tener variedad, porque bueno, tenemos también paladares diferentes. También revalorizar el abrir un poquitito, aunque sea una parte del hotel, ¿no? Para el público. Bueno, estamos trabajando en este proyecto. ¿En serio? Esperamos. Amo historias de hoteles antiguos. Bueno, realmente la historia del Hotel Villa Vicencio es muy rica y bueno, para quienes nos desempeñamos en la reserva, como en mi caso, es esto, ¿no? Este hotel con las ganas de relatar sus historias, las historias puestas en la voz de nuestros guías, como así también en todo un folleto autoguiado que desarrollamos y en la aplicación, en la app de la reserva. Esto también es otra herramienta que tienen nuestros visitantes a las que pueden acceder, se lo descargan desde la ciudad, ya que en la reserva no tenemos muy buena conectividad, pero bueno, a través de la app van a poder hacer el recorrido completo por las 72.000 hectáreas de la reserva y obviamente por los sectores del centro de visitantes y sus linderos de interpretación y por los exteriores del hotel. Está muy completo además, tiene audios y hasta inclusive fotografías de la época, así que bueno, es un muy buen complemento para hacer la visita en el sector del hotel. Y estamos trabajando en este proyecto ya algo más para el año que viene, con la posibilidad de poder abrir una parte del hotel y que quienes justamente así como vos, Gaby, y muchos otros que sienten curiosidad por ver qué hay adentro del hotel, bueno, también poder satisfacer esa expectativa. Así que bueno, será ya un objetivo para el año que viene. Sí, 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 voy a esperar ansiosa porque, bueno, cuando uno hace el recorrido por los jardines, también hay como un circuito autoguiado donde van contando un poco dónde estaba la cancha de tenis, que de hecho jugó Vilas también en esa cancha, y bueno, y los jardines, y yo, viste, me transporto y digo, pensar que por acá deben haber bajado las escalinatas así, vestidos así. Me encantan las historias de los grandes hoteles que teníamos en la Argentina y el hecho de poder volver a disfrutarlos desde un lugar o de otro, como museo o como hotel, siempre es un privilegio porque uno se imagina también, ¿no?, quiénes estuvieron ahí, cómo era la vida en ese momento, y también dimensionar, traer o llevar todos los servicios a ese lugar en el medio de la montaña, ¿no?, y es como poner mucho más en valor toda esa infraestructura. Sí, totalmente, y sobre todo, bueno, porque estos hoteles también representan o forman parte de una época, de una época, claro, sí. Y bueno, y en el caso específico del Hotel Villavicencio, con toda una visión que para la época diría yo que fue visionaria, el relacionar no solamente la parte del disfrute del descanso, sino también la prioridad a la salud, en donde justamente el agua de Villavicencio era la protagonista absoluta. Algo muy interesante que siempre contamos en nuestras visitas guiadas, tiene que ver que cuando uno realizaba el check-in para hospedarse en el hotel, no solamente realizaba el check-in tradicional, dejando sus datos personales, DNI, contacto y demás, sino que también realizaba un check-in médico, porque justamente el hotel se construyó pensando en este espacio de vincular la salud en un espacio natural, y el agua justamente en medio curativo. Entonces, cuando uno se registraba, hacía este check-in médico donde detallaba la dolencia por la cual quería ser tratado, y el médico que se encontraba en el hotel les daba como, bueno, el itinerario va a seguir durante toda la estancia que esa persona iba a hospedarse en el hotel. Y algo muy interesante, y creo que esto también tiene que ver con, bueno, estos hoy cuidados que estamos teniendo sobre nosotros o sobre nuestro cuerpo, que estos tratamientos no solamente implicaban la toma de baños con agua de Villavicencio, sino que también era la ingesta del agua. Y por eso que en todos los espacios públicos del hotel, inclusive no solamente en el interior del hotel, sino también en el exterior, había varios bebederos, porque justamente la curación también se trataba con la toma del agua. Así que por eso digo que el señor Ángel Velas, quien fue quien proyectó el hotel, en ese entonces presidente de la Sociedad Termas de Villavicencio, realmente un visionario en pensar en la salud vinculada justamente con la parte de la hospitalidad y de las medidas de recreación. Siguiendo un poco también la corriente del Hotel de Cacheuta, del Puente del Inca, del Edén en Córdoba, del Viena, bueno, y todo, son todos hoteles de esa época, y bueno, y estaría, está buenísimo que lo podamos volver a ver con las ventanas abiertas, porque uno llega ahí y se imagina quiénes se habrán asomado por ese balcón y todos esos relatos, ¿no?, de todos esos viajeros. Así que bueno, me alegro muchísimo que los proyectos sigan, que este lugar no quede así solamente como una imagen bonita del hotel y una recorrida por la reserva, sino que se lo pueda vivir al destino, que es como ahora, digamos, la tendencia de los viajes, ¿no?, de disfrutar del destino en un 100% y así caminar entre los árboles, volarlo, digamos, desde alguna manera, así que me parece genial lo que están haciendo y ya estaremos por ahí, obviamente, porque amo Mendoza y amo ese destino y bueno, yo tuve la oportunidad de pasar una noche en ese lugar. Así que fue hermoso el paisaje, bueno, gracias también a la gente de Villavicencio que permitió que pudiera estar ahí, así que fue una experiencia maravillosa. Bueno, la gente está esperando ansiosamente, así que solamente tenés que avisarnos cuándo. Sí, quédate tranquila que te voy a avisar porque me encanta. Así que bueno, agradecerte, después vamos a pasar, vamos a poner en nuestras redes sociales también los días y los horarios y los teléfonos para poder hacer reservas para que nuestros oyentes puedan contactarse con ustedes. Buenísimo, buenísimo, Gaby. Muchísimas gracias. De nada. Un abrazo enorme. Bueno, estábamos hablando con Virginia Ramírez, guía, y sabe un montón de Villavicencio, y ya ponemos rumbo para allá. Guau, ya da ganas de ir a Villavicencio a vivir toda esa experiencia nuevamente. Y si te alojas en el camping en Mangruyo, que está en Mendoza, está muy cerquita, muy cerquita de Villavicencio, pero también está muy cerquita también de las otras alternativas turísticas que se pueden hacer a partir de la ciudad de Mendoza. Está muy cómodo, tiene muy buen acceso, y te va a permitir estar cerca de la ciudad si querés a lo mejor hacer algo de un poco más de actividad de ciudad o vida nocturna, pero también muy fácil el acceso para salir a las rutas y hacer otros recorridos o ir a las bodegas u otras alternativas que quieras hacer si haces punto ahí. Camping y cabañas El Mangruyo. Tiene un sector que es para carpas, un sector para casas rodantes y para motorhome, y también las cabañas que están completamente equipadas, un lugar precioso, muy arbolado, muy lindo, atendido por sus dueños, una piscina muy linda también, y te lo recomiendo. En las redes sociales los encontrás como Camping en Mangruyo, así también en la página web, que tenés un link para contactarte, y el teléfono o para WhatsApp es el 261-276-3616.